La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Muy buenos días Honduras, hoy es viernes 22 de septiembre del 2017, son las 10 de la mañana en punto. Jugadores, son las 10 y un minuto de la mañana. Jugadores, les informo adquirir su boletito de superpremio. Con su jugada doble, por tan solo 20 lempiras. Para ganar 10 millones de lempiras, superpremio vive tus sueños. Y comenzamos esta mañana pegando y ganando con Pega 3 y su jugada millonaria. Muy atentos porque vamos a conocer el primer número ganador. 35, segundo número. 05, tercer y último número. 39, repito, 35, 05, 39. ¿Qué les parece ahora si me acompañan a Juntos Multiplicar su Dinero con Premiados? Conozcamos el primer número ganador, primer dígito, 0, segundo dígito. Atentos porque este es el 2, primer número premiado, 0, 2. Segundo número ganador, primer dígito, 9. Segundo dígito. 6, segundo número premiado, 96. Repito, 0, 2 y 96. Ha llegado el momento favorito por todos, la diaria y la jugada diaria más uno. Conozcamos el número ganador, primer dígito. 4, segundo dígito. 9, número ganador para la diaria, 49, con su símbolo de sueño, sombra. En el cuadro de cuerpo está representado por el estómago, otros números que le relacionan 23 y 29. Conozcamos rápidamente el número ganador para la jugada diaria más uno. Atentos, porque este es el 0. Repito, número ganador para la diaria, 49, sombra. Y para la jugada diaria más uno, 49, más 0. ¡Felicidades! Amigos, me despido informándoles que el ganador de la noche de ayer de nuestra promoción Villetudo todo el año fue con el código 784 en inversiones Gerson en el progreso. ¡Felicidades! Loto te cambia la vida. Muy buenos días. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.